. Si viniera una persona y se sentara simplemente a mi lado, me bastaría. Ya no estaría yo solo, ya somos dos. Dos cosas muy importantes para mí, que es no minimizar el sufrimiento de la persona, ponerlo en valor, y dos, no juzgar. No creo que seamos nadie en estar por encima de la otra persona para juzgar el sufrimiento de la otra persona.